Cordial saludo a todos. Quiero compartirles esta información publicada por el médico Camilo Prieto Valderrama respecto a los impactos negativos por el consumo de cigarrillos. El contenido de Polonio 210. Escuchen para que tengan en cuenta los fumadores y los no fumadores o los fumadores pasivos. Les voy a contar una anécdota sobre el cigarrillo que poca gente conoce. Es ampliamente difundido que el uso del cigarrillo es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, cáncer de garganta, que ese aire está lleno de compuestos tóxicos, productos de la combustión. Eso no sabemos. Pero hay algo que es poco difundido. Aquí voy. Existe un elemento radioactivo que por muchos años las tabacaleras intentaron ocultar. Se trata del Polonio 210. Este elemento se encuentra presente en los cigarrillos y se calcula que un fumador, una cajetilla diaria, recibe una radiación equivalente a unas 200 radiografías de tórax al año. Según lo ha documentado la Universidad de Stanford y diferentes organizaciones que luchan contra el cáncer, la radiación descontrolada de este elemento al ser inhalada es un factor determinante en el desarrollo del cáncer de pulmón. Además, dado que un 50% del humo se libera al entorno, los fumadores pasivos también estamos expuestos a esta radiación. La estadística es contundente. Existe más riesgo de enfermarse o morir a causa del cáncer cuando se es fumador, por encima incluso de trabajar o vivir cerca a una central nuclear. Fumar es un uso peligroso de la radiación, no solamente para los consumidores, sino para quienes habitan con ellos. Bueno, contundente esta información. Espero se ha tenido en cuenta para evitar los efectos nocivos del cigarrillo. Correo y saludo.